Música Ahora les invitamos a conocer la historia de Salto del Guairá en el departamento de Carindellú. En relación a la fecha de fundación de la ciudad de Salto del Guairá, nos remontamos al mes de marzo de 1973, cuando aún era una junta parroquial integrada por el entonces coronel de situación de retiro, coronel Isabeliano Pimienta Medina, el señor Cámero Peralta y don Pedro Giret. Meses después, el 30 de julio, por decreto 390 del gobierno del general Estroner, se independizó de Hernandarias en el año, el día 30 de julio de 1973, y ese mismo día se convirtió además en capital del departamento de Carindellú. Actualmente me dedico a escribir libros, a pesar de que no me considero un escritor, porque siempre digo que para ser escritor uno necesita por lo menos leer 2.000 libros y haberlo leído durante 20 años. Y ninguna de las cosas tengo tiempo de ahí que puedo decir que soy un modesto narrador. Así escribí, estoy llegando al cuarto libro. Comencé con Un jardín de girasoles, un libro que habla sobre la vida intrahumana y tacumbú, la cual fue muy bien comentada y recomendada por el comunicador Carlos Martini, que en uno de sus programas recomendó la lectura de estos dos libros, que es Un jardín de girasoles y posteriormente la continuación Muerte Civil. La primera habla de la vida de intramuros y la segunda en la supuesta libertad que tienen los recursos y que no encuentra un lugar en sociedad para volver a rehacer su vida, como lo dice la Constitución Nacional. Hace muy poco tiempo terminé de escribir los pioneros de Salto del Guayra rumbo a la tierra sin mal, contando la historia de los primeros hombres que poblaron esta región y que vinieron de distintos puntos de la República, incluso del extranjero, para poblar atraídos por la riqueza de esta región. Primero, los grandes palmitales de la Ibel paraguaya y segundo, por los aserradores de Cerrati. Esta fue la zona forestal más rica de toda la región y fue el sustento de todos estos ciudadanos cuando se arriesgaron sus vidas para llegar en un lugar totalmente inhóspito, sin agua, sin luz, sin comida. Pero en menos de 47 años ustedes están viendo por la imagen que van a ver cómo es hoy día Salto del Guayra y mucho más lo va a hacer después la inauguración de la Avenida Costanera. La Avenida Costanera La Avenida Costanera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!